Buenos días, soy Jonathan Freire, estudiante del ITS Quinin de Primero B. Hoy les voy a presentar el estudio técnico de una empresa. Propietario César Ruiz Triviño, los productos a ofrecer son los fertilizantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc. Análisis del tamaño, es una mediana empresa super agro. Realiza trabajos previos, referiéndose a esto como un proceso de investigación previo al agricultor, con el objetivo de llegar a un mayor conocimiento de su entorno y su potencial cliente. La empresa cuenta con una sucursal, que sería una inversión la cual genera más rentabilidad, con un mayor número de ventas, con una estimación de ingresos de hasta el 20%, la cual pone a disposición más insumo de materiales agropecuarios, satisfaciendo la necesidad de los clientes. Análisis de la localización, está ubicada en la parroquia Rosa Zarate, Cantón Quinin de Provincia de Esmeraldas, en la avenida Simón Plata Torres y Gustavo Becerra, junto al Banco Internacional. Cuenta con una sucursal en el Cantón El Carmen, provincia de Manaví, en el kilómetro 40, sector 4 de Diciembre. Muchas gracias.